Hola chicos y chicas, bienvenidos a dibujos paso a paso Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Por favor regalame un like y no olvides suscribirte Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar